En la modalidad de agricultura, premio en la categoría de sostenibilidad para la empresa Bodegas Robles, de Montilla, Córdoba. La historia de Bodegas Robles es la de tres generaciones de una misma familia en torno al milagro del vino y al milagro de las madres, las madrinas de la viña, sus cepas. En este 2017 cumplen 90 años. La bodega tiene su origen en el año 1927 y en Antonio José Robles, el bisabuelo de Francisco Robles y de Pilar. Están en Montilla, en la cuna de la denominación de origen Montilla-Moriles, y desde finales de los años 90 han marcado una serie de hitos que han influido en su desarrollo como empresa y también, como no, en su entorno. Consiguieron ser los primeros productores de vinos ecológicos en una denominación de origen al sur en España. Fue en el año 99 con la ayuda de Cobalia. En el año 2009 se convirtieron en la primera bodega de España en calcular su huella de carbono para reducir su impacto en el medio ambiente. Todo ese proceso de cambio, de respeto a la naturaleza, de innovación en el mercado, les ha llevado a cosechar también numerosos reconocimientos. Entre ellos, la mejor empresa ecológica de España en el año 2006 o el premio Alimentos de España en 2014. Bodega Robles es la mezcla del amor de una familia por su entorno y de la valentía para llevar a cabo los cambios que han sido necesarios en el camino. El reconocimiento ha sido propuesto por la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta en Córdoba. Recoge el gerente, Francisco Robles Rubio y Pilar Robles. Entregan el galardón y el diploma la consejera y la alcaldesa de Córdoba, Carmen Ortiz e Isabel Ambrosio. ¡Gracias! 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 También, por favor, que suba al escenario el alcalde de Montilla, Rafael Llama, para acompañar a los españadores. ¡Gracias! Bueno, pues, buenas tardes, señora consejera, señora alcaldesa, señor rector. Yo, en primer lugar, quería agradecer a la Consejería de Agricultura, en la persona de su consejera, el hecho de que nos haya permitido ser hoy profeta en nuestra tierra por motivo doble. Profeta en Andalucía al recibir este conocimiento de ámbito regional y profeta en nuestra querida Córdoba al realizar la entrega de estos importantes premios en nuestra ciudad. Todo lo difícil que es ser profeta en tu tierra. Gracias, consejera. En segundo lugar, dedicar este premio con especial interés a mi padre, que no lo veo, Francisco Robles, que hace ahora 16 años, cuando le dije que íbamos a sembrar hierba en el viñedo, no me desheredó ni me echó de la familia, como podéis ver, pero costó, costó y al final aceptó de buen grado el reto de descubrir que esto era la agricultura ecológica y en el futuro sería lo que más se necesitaría. También compartirlo, como no, con todo el equipo humano de Bodega Robles. Gracias por haber confiado en este proyecto desde hace 18 años. Vicente, Pilar, Oti, Antonio, Manolo, José, Pepe, Igor, Tina y, por supuesto, Rocío y Juan, Juan Bolaños, que se adoptaron, o lo adoptamos hace 16 años, como parte de la familia. Y que emprendieron un camino desconocido con nosotros, incierto y poco creíble en aquellos años. Y que gracias a su lealtad, compromiso y generosidad podemos disfrutar y compartir hoy este momento. Y no me quiero olvidar de la nueva generación, que es la cuarta. Jorge, Javi, sabéis que este es el futuro, sabéis que a partir de ahora lo que se cree, el compromiso será vuestro, si lo cometéis con la misma ilusión que lo hemos hecho nosotros. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a Roberto García Trujillo, que fue quien me descubrió las cubiertas vegetales, y de la gran importancia de lo pequeño en un ecosistema frente a lo grande, como pasa en la vida. Y así sería cuando después de 18 años hemos conseguido cultivar en nuestro viñedo las mejores levaduras. Y esto ha hecho que nuestros vinos estén considerados en todo el mundo. Quiero agradecer a la Universidad de Córdoba, al IFAPA de Cabra, su inestimable acompañamiento en estos años. Y, cómo no, a mi gran amigo Paco Casero y a Ecovalia, por hacer justo eso, cuidar de las pequeñas empresas, igual que en los ecosistemas, para conseguir que la suma de esas pequeñas acciones y proyectos tengan grandes resultados. Y por eso podemos decir que hoy el sector ecológico andaluz goza de muy buena salud. Gracias, Paco. Gracias a todos. Gracias. La principal actividad de Bodega Robles es la elaboración, confianza y envejecimiento de vinos generosos, pertenecientes a la denominación de Origen Montilla Morírez. Bueno, Bodega Robles comenzó hace 18 años un proyecto donde la sostenibilidad iba a ser el eje principal de la empresa. A partir de ahí nos certificamos en agricultura ecológica, viticultura ecológica. Hemos desarrollado muchos proyectos de investigación y, bueno, uno de ellos fue el cálculo de la huella de CO2 de nuestros productos, el cual consiste prácticamente en desarrollar un mapa de procesos, de todo el proceso, tanto agronómico, productivo como comercial, y en esos procesos, pues, calcular y acreditar las emisiones de carbono a la atmósfera. Obviamente, para nosotros hay algo que ha sido fundamental y es no tener miedo a lo desconocido y sin ese miedo, pues, hemos sido capaces de dar pasos que, bueno, que en otras condiciones quizás no hubiéramos sido capaces de dar. Es todo un honor y un orgullo el poder ser reconocido en Andalucía, en tu tierra, por un proyecto que desde el primer momento creímos en él. Obviamente, este reconocimiento lo trasladamos a todo el equipo humano que componemos Bodega Robles y a todas esas personas que siguen el proyecto de Sigue tu Cepa porque, gracias a ellos, nos animan a seguir trabajando y, digamos, es la fuerza que nos permite todos los días, bueno, el seguir en esta brecha de la innovación y de la investigación agraria. Aquí vamos a escuchar muchas palabras como la que ha dicho Paco antes, ¿no? La de la lealtad, la honestidad, la confianza, el compromiso, de todo eso está hecho el sector agroalimentario andaluz, afortunadamente.